Lo último para irnos, las encuestadoras, ya hemos pasado de Ixu CPI, ahora Datu, como siempre yo en el primer lugar, gracias Quique Presidente, en primer lugar Keiko Fujimori, ahí está con su sonrisita, parece una carita feliz la china, 36%, luego aparece PPK, el viejito PPK, muchos dicen que no va a jalar PPK, 17%, en segundo lugar está Verónica Mendoza, de frente amplio, que ha ido subiendo como el espuma, al 15%, Alfredo Barnechea, el 10%, en un cuarto lugar, y en un quinto que se ha mantenido durante el último mes, en cuanto a las encuestadoras, es Alan García Pérez, con 4%, muy lejos, muy lejos de los tres primeros, de los tres primeros. El día de hoy, otra encuestadora dio también un empate técnico, un empate técnico entre PPK y Verónica Mendoza, pero bien, ustedes lo ven a través de la pantalla, quienes hablen en primer lugar, Keiko Fujimori, está en el primer lugar, 36%, segundo PPK, 17%, Verónica Mendoza, 15% en el tercer lugar, en cuarto, Alfredo Barnechea, y en quinto ubicación, Alan García Pérez.